¿Cómo repercutirán los países vecinos el resultado electoral en Venezuela? La victoria del compañero presidente Hugo Chávez es una victoria indiscutiblemente que viene a fortalecer este proceso de cambio en América Latina y el Caribe. ¿A dónde deben dirigir sus esfuerzos los políticos de América Latina? Lo ideal sería que no tuviésemos fronteras, eso sería lo ideal, un mundo sin fronteras. Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, da su visión sobre estos y otros temas de la política internacional en una entrevista exclusiva a RT.